Buenas tardes Todos los días me levanto a las 7 de la mañana Me ducho rápidamente y después desayuno Siempre desayuno un café con leche Un zumo de naranja Y una tostada con tomate y aceite Voy a la facultad en autobús Estamos en el campus de Ponferrada Es un lugar muy bonito Yo estudio comunicación audiovisual Solo tengo clase de 9 a 2 Las clases empiezan ahora Hasta luego A las 2 cuando acaban las clases Como con mis compañeros Después de comer Estudio un rato en la biblioteca A las 4 y media Vengo a correr al Parque del Temple Con mi amiga Lucía Vuelvo a casa en autobús Después de descansar un rato Me siento al ordenador Para escribir e-mails Estudiar Y buscar información Hasta la hora de cenar En mi casa Cenamos pronto A las 8 y media Después de cenar Veo las noticias en la tele con mis padres A veces Vemos una película O un programa de televisión Pero después de las noticias Normalmente Me voy a la cama a leer Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!